Y de mi temo le vene, li patrindan y pute, que de la sesurus a halir Dive pochuna acusir, di beca en el min, agujurete mi veran Raja me dure ke ipadhi ki tiyanam, nubatn radhi ki kutu nil Sirigir baabine pulna tui giri adnubhi siri akhani Dini yinamuhi, maand vapan nireyami Dini yinamuhi Dini yinamuhi Dini yinamuhi Dini yinamuhi Dini yinamuhi Pesay Hem Bahria Dini yinamuhi Dini yinamuhi Dini yinamuhi ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!